3, 2, 1, GO Aquí estoy Ok chicos empecemos a abrir cajas Y veamos que me regalo el Misa del pasado Empecemos con esta caja largota Que se siente totalmente vacia ¡Cachín! 3, 2, 1, GO Necesito un consejo Ayer me vi al espejo Y en lugar del reflejo Vi una jirafa No quiero que lo tomes personal Eres rosado Y tienes forma de nota musical Seis ¿Eh? ¿Cuánto te entiendes? ¡No te entiendas! ¡No te entiendas! I love you. 3, 2, 1, go! Yo mataré a tu perrito y pasearé a tu mamá Golpearé a tu abuelito porque me cae mal ¿Qué? ¿Qué pasa? 3, 2, 1, go! Hice esta canción con instrumentos chinos Espero no me escuchen mis pinches vecinos Juego en Poli Station, juguetes de Superman Cuesta todos los cinco pesos, una ganga universal No lo puedo creer que esto no suene tan mal Y les recuerdo y no lo olviden, está mal piratear ¡A huevo! China que le hiciste a mi infancia Ya tengo días sin dormir Y no creo que fuera así Porque haces tantas copias malas de Batman Por favor deja a Pikachu vivir ¿Qué? Ya sabían que iba a pasar eso 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! El unicornio Dice que ya le ofreció unos tacos Pero que era bien mamón el vato Que quería comerse un pepino Y un agua de sabor Él no sabe que estamos en cuarentena Que no puedo salir Me abres ya con la boca llena El unicornio se fue a Madrid ¡Yeah! 3, 2, 1, go! Soy Kirby viejo No vengo a jugar Vengo a comer todo aquel que se me vaya a atravesar Juro que no estoy jugando Quizás te parezca lindo Solo voy a desaparecer Y el miedo debería sentirlo Tengo un hambre insaciable Que nunca puedo calmar Sé que soy rosado Pero solo es parte del disfraz Tengo un hoyo negro En lugar de aparato digestivo Hablo en serio viejo No deberías bromear conmigo Todos corren cuando ven aquí Y él te va a almorzar Soy una bola rosada y vengo a comer Espero que colabores y me otorgues tu poder El miedo es tan inmenso No puedo ni reaccionar Y si eres de hielo yo me convierto en cristal Eres parte de mi antojo No lo tomes personal Nací gracias al gran invento llamado Game Boy Las batallas y aventuras forman lo que ahora soy Redondo y peligroso Debes tener precaución Con comer soy feliz Y almuerzo sin tenedor Campeón en las batallas En el Super H-Mas Bros Siempre defiendo galaxias De su destino batros Una estrella en mi transporte Me gusta mucho el arroz Si me ves de una vez Corre y no mires atrás ¿Qué? ¿Te quieres morir? No estoy bromeando viejo Me comeré al universo Estoy harto de que digan Que soy bonito y tierno Así supieran mis peleas Que no tengo rival Porque cuando ven el rosa Les da un infarto fatal He ido a terapias para controlar la ira Pero solo me da hambre visitar todos los días Al doctor que me atendía ¿Sabes qué le pasó? Me lo comí Ahora tengo un doctorado No confies en alguien Que no tenga dedos en los pies Espada, fuego, agua, trueno, hielo, cortador Chef ojas, ninja, bombas, cantante y peleador No tiene extremidades Como agarra ese pastel Y ha venido a dominar A todo Dreamland ¿Quién pantuflas eres tú? Soy el rey DidiDi El rey de esta tierra ¿Qué? ¿Un rey? Pero si este país está más perdido que México Deja de hablar, Kirby Te reto Me vale que un pingüino gigante sea el rey No existe nada o nadie que no me pueda comer Yo soy Kirby Madafaka, el guerrero estelar Defenderte de mí, solo tu final atrasarás Soy el rey DidiDi Deberías aprender Yo soy un pingüino que se sabe muy bien defender Si corres como comes, pues deberías comer más Porque de seguro eres lento como una tortuga ¿Qué? ¿Por qué una tortuga? ¿Qué? Esta gente se llama guerrera gourmeta ¿Al rato? Ah, no, desgraciado Ven para acá Toma martillazo Toma martillazo Hombre, quiere que eres muy lento No, déjame pa' Déjame No, no se vale, güey Ouch Ouch Ouch, ya basta Te dije que era imposible que fuera a perder En comida o en carreras Donde sea voy a vencer No te debes sentir mal Porque Kibi te ganó Más bien espero que tomes esto como una lección El guerrero estelar Siempre queda vencedor Siempre estaré listo para el siguiente retador Kibi yo te reto Yo soy Meta Knight Prepárate porque soy cool y este día perderás El que sigue El que sigue 3, 2, 1, go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!